Hoy tenemos un video realmente impactante que no se pueden perder. Janet Jackson, a sus 58 años, ha decidido romper su silencio y lo que ha revelado ha dejado al mundo conmocionado. Después de décadas de mantener muchos aspectos de su vida personal en privado, Janet ha decidido abrir su corazón y compartir detalles nunca antes escuchados sobre su vida, su familia y su relación con su hermano Michael Jackson. Las declaraciones de Janet están sacudiendo a la industria de la música y a sus millones de fans alrededor del mundo. En este video, vamos a desglosar todas las revelaciones de Janet y analizar cómo estas impactan no solo su legado, sino también la forma en que vemos a una de las familias más icónicas del mundo del espectáculo. Desde sus experiencias personales hasta su carrera, este es un momento histórico que todos debemos conocer, así que asegúrense de quedarse con nosotros hasta el final. No olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Vamos a descubrir juntos lo que Janet tiene que decir. El silencio de Janet Jackson, un velo de dolor y luto. El silencio de Janet Jackson no fue solo una cuestión de reserva, sino un velo de dolor y luto que la envolvió durante años. En 2009, su hermano Michael Jackson falleció inesperadamente, causando conmoción en la industria del entretenimiento y en el mundo entero. Janet, cuya relación con su hermano era multifacética y a veces complicada, optó por procesar su dolor en privado. A lo largo de los años, ella ha comenzado a compartir más sobre su vida y su relación con Michael, ofreciendo una perspectiva íntima de su vínculo familiar y las complejidades que lo rodearon. Vida familiar temprana. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, siendo el octavo de diez hijos. La familia vivía en una modesta casa de dos habitaciones en la calle Jackson, lo que reflejaba sus raíces de clase trabajadora. Su madre, Katherine Jackson, era aficionada a la música y tocaba el clarinete y el piano, mientras que su padre, Joe Jackson, trabajaba como operador de grúa y tocaba la guitarra en una banda local de rhythm and blues. Michael creció en una familia numerosa con tres hermanas, Revy, Latoya y Janet, y cinco hermanos, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Randy. El hermano gemelo de Marlon, Brandon, murió poco después de nacer. Vivir en una casa pequeña con tantos hermanos significaba que la privacidad era un lujo, pero fomentó un fuerte sentido de unidad y trabajo en equipo. Comienzos musicales. La música siempre estuvo presente en la casa de los Jackson. La madre de Michael, Katherine, influyó en su temprana afinidad por el ritmo y el sonido, mientras que la pasión de Joe por la música demostró una tenacidad y resistencia que Michael más tarde retrataría en su carrera. Michael mostró una habilidad extraordinaria para cantar y bailar desde una edad temprana, destacando incluso en una familia donde la habilidad musical era común. El viaje musical de la familia Jackson comenzó a tomar forma cuando Tito, uno de los hermanos, empezó a tocar en secreto la guitarra de su padre. Esto llevó a Joe a formar una banda familiar, primero conocida como los Jackson Brothers y luego renombrada como The Jackson Five cuando los hermanos menores, Marlon y Michael, se unieron. Bajo la estricta disciplina de Joe, los ensayos eran largos y rigurosos, lo que contribuyó al eventual éxito del grupo. Triunfos de The Jackson Five. The Jackson Five se convirtió en uno de los actos musicales más grandes de la década de 1970. Firmaron su primer contrato discográfico en 1967 y en 1968 se unieron a Motown Records, donde rápidamente se convirtieron en una sensación. Lograron hacer historia como el primer grupo en tener sus primeros cuatro sencillos en el número uno en la lista Billboard Hot 100. El grupo continuó produciendo éxitos y actuando juntos, mientras Michael lanzaba una carrera en solitario. Su álbum Off the Wall, lanzado en 1979, lo estableció como el rey del pop. Este álbum mezclaba funk, disco, soul y air and beat, demostrando su evolución hacia un sonido y estilo más maduros. Relación tensa de Janet Jackson con su hermano. Janet Jackson ha hablado sobre la complicada dinámica que experimentó con Michael a lo largo de los años. A pesar de la diferencia de edad de siete años, eran extremadamente cercanos cuando eran niños. Michael incluso le dio el apodo de Dunk debido a su trasero, algo que Janet internalizó desde joven. Sin embargo, las burlas e insultos de Michael sobre su peso a menudo eran profundamente dolorosos. Janet admitió que la dinámica de su relación comenzó a cambiar cuando la carrera en solitario de Michael explotó tras el lanzamiento de Thriller en 1982. Esto creó una brecha entre ellos y los escándalos en torno a la vida personal de Michael impactaron significativamente a Janet, afectando negativamente su propia carrera en ascenso, la muerte de Michael y el impacto en Janet. Después de la trágica muerte de Michael en 2009, Janet ha continuado honrando su legado a través de varios tributos y actuaciones. Poco después de su fallecimiento, interpretó en solitario su icónico dúo, Scream, durante un segmento conmovedor en los MTV Video Music Awards de 2009 como tributo a su amado hermano. En el cumpleaños de Michael en 2020, Janet compartió un emotivo mensaje en Instagram junto a una foto de ellos juntos cuando eran más jóvenes. «Te extraño mucho, hermano mayor», escribió. Janet ha mencionado que inicialmente reprimió sus emociones como un mecanismo para lidiar con la devastación de perder a su amado hermano, pero finalmente pudo empezar a llorar y procesar su dolor. Teorías de conspiración en torno a la muerte de Michael Jackson. La muerte de Michael Jackson en 2009 por una sobredosis del anestésico Propofol conmocionó al mundo. Han surgido testimonios que indican que Jackson había estado buscando Propofol contra el consejo médico desde al menos una década antes de su fallecimiento. La doctora Christine Queen, una dentista que había tratado a Jackson, relató un incidente en el que la estrella del pop le pidió el fármaco simplemente para ayudarlo a dormir. Solicitud que ella rechazó. Dos meses antes de su muerte, en abril de 2009, Jackson seguía intentando obtener Propofol como ayuda para dormir, a pesar de haber sido advertido de sus peligros. La enfermera practicante Carolyn Lee reveló que Jackson le había suplicado por el fármaco anestésico, insistiendo en que necesitaba dormir. Conspiración de asesinato. A pesar de que la causa oficial de muerte de Michael fue una sobredosis de Propofol. Persisten las preguntas y sospechas sobre lo que realmente llevó a su trágica pérdida. Paris Jackson, su hija, y Janet Jackson han hecho afirmaciones sorprendentes de que su muerte no fue simplemente una sobredosis accidental, sino más bien un acto premeditado. En su primera entrevista en Profundidad en 2017, Paris Jackson compartió su firme convicción de que hubo juego sucio en la muerte de su padre. Janet Jackson ha expresado sus propias sospechas de que la muerte de su hermano fue potencialmente un plan orquestado. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes para respaldar estas afirmaciones, la familia Jackson sigue creyendo que la verdad completa sobre la muerte de Michael aún no ha sido revelada. Para Janet, el proceso de duelo implica celebrar la increíble vida y el arte de Michael mientras también es honesta sobre las dificultades y el dolor que experimentaron. A través de varios tributos y recuerdos, Janet ha mantenido viva la memoria e influencia de su hermano. Janet ha mencionado que, a pesar de la competitividad, los celos y el dolor que a veces definieron su vínculo, el amor entre ellos ha perdurado más allá de la muerte de Michael. Ella continúa procesando su dolor y tratando de seguir adelante, reconociendo la importancia de procesar las emociones de manera saludable. Aunque la relación de Janet con Michael fue complicada, llena de altibajos, los lazos familiares y el amor que compartían aseguraron un vínculo duradero. Janet está comprometida a asegurar que el legado de su hermano viva vibrante, abriendo su corazón a toda la gama de emociones que su vida le trajo. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.